Queridos amigos, bienvenidos a Así la compuse. Hoy estamos muy contentos de que ustedes nos sigan. Ya saben que tenemos un horario, tenemos una cita cada martes a las 8 de la noche por Anesma Networks. Y hoy tenemos a un cantautor que viene con todo el gusto de siempre, con la dicha de componer canciones que llegan a las fibras más sensibles de los seres humanos. Hoy está con nosotros David Cruz. Vamos a darle un aplauso y empezamos con música. Venga, vengase, vengase. Desde que te conocí, ese mirar que me diste, fue el que me enamoró. Sentí una gran sensación, el quererte besar. Me gustas tu mujer, me gustas más que alguien, quiero que seas mi mujer, mi día, nada más. Eres la que yo subié, cuando me enamoré, cuando me enamoré, de ti nadie más. Le canto a ella, le canto esta canción, le canto esta canción, y se la voy a cantar. Desde que te conocí, ese mirar que me diste, fue el que me enamoró. Sentí una gran sensación, el quererte besar. Me gustas tu mujer, me gustas más que alguien, quiero que seas mi mujer, mi día, nada más. Eres la que yo soñé, cuando me enamoré, cuando me enamoré, de ti nadie más. Cuando me enamoré, cuando me enamoré, cuando me enamoré, cuando me enamoré, de ti nadie más. Pero la quise cantar primero esta, porque con esta canción fue cuando concursé, en la primera generación de la academia. Ok. Que fue en el 2002, creo, ocho. Sí, ya tiene un ratito. Un tiempecito. Sí. Entonces, pero todo fue, ¿sabes por qué? Yo iba a acompañar a mi novia. Entonces, esta es la segunda canción que compusiste. Pero tiene historia, te digo. Ajá, pillín, me dejaste... No, perdóname, pero tenía que cantar esta. Por cierto, esta canción se le adicó a una chica que se llama Paola. Ok. Que me está viendo. Y de ella te enamoraste. I love you. Y le mandaste un beso. Un beso y todo. Y qué, o sea, Paola ya es tu señora o qué? Este... O es tu novia. Mira, es una chica muy... Que quieres escuchar. Mi novia, que quiero mucho, está ganado de mi respeto, igual. Entonces, va a ver el programa y me dijo, ay, me lo mandas y todo. Y bueno. Bueno, pues ya, Paola, ya te dedicaron la canción. Ahora sí que es, Paola, le canto. Así es. Y entonces, esta es la segunda canción y la utilizas para participar en... Participé en la primera generación de la academia y este... Pero digo, yo no iba a concursar. Iba la que era antes mi novia. Ajá. De la que después, con la que me casé y todo, pero ya... Ya sabes que así es esto. Sí. La artisteada, ya no te aguantan. No aguantan tu camino. Ajá. Así tiene que ser. Son principios y valores. Acuérdate que siempre que llevarlos a cabo porque hay mucho rompimiento, muchos divorcios, muchos... De todo. Entonces, vamos a llevar este... Bueno, pasó eso que yo... La canción, pues la... Yo la acompañé con la guitarra ella. Pero, este... De hecho, ella cantó una canción de Noel. En mi mente estás... Dararara. Sí, sí, sí. Bueno, esa canción, este... Pues, me dijeron, ¿sabes que de aquí se arrasca? ¿Quién se arrasca con sus propias uñas? Y, este, no, pues él no puede, este... Tú solita a capela o traes tu piso, no. Y te dice, pero tú puedes participar también. Yo no iba a concursar. O sea, yo a mí como que no me llamaba la atención. Y dije, ah, pues, ¿por qué no? Entonces, yo ya había compuesto esta. Y dije, ah, pues, voy a cantar esta canción. Y ya fue que canté. Por eso empecé con esta, porque, este, es una... Me tiene muchos recuerdos esa canción. Digamos que es también una parte importante dentro de tu carrera, ¿no? Porque, de alguna manera, te da la oportunidad de participar en la academia. Y, bueno, ¿te quedaste o estuviste...? Pues, mira, pasé la segunda fase. Ajá. Ya sabes que, en este tipo de concursos, ya tienen a su ganador o... Ya, lo sé. Ya no me quise... Pero, pues, siempre ha sido así. Pero, mira, me sentí orgulloso de haber cantado mi canción. Que, cuando la escucharon, les gustó. Que tenías, no me acuerdo cuántos segundos. Creo que estaban 20 segundos para cantar lo mejor de tu canción. Sí, claro. Y canté lo mejor. Y... Y se quedan así. Y les gustó, y yo pasé fácil, y tú nada más que te... Por algo pasan las cosas, ¿no? Ok. Por algo pasan las cosas. Bueno, entonces, ya una vez que me choreaste, y que yo pensé que iba a ser la primera canción... ¿Cómo va la primera? Ahora sí yo te voy a pedir, a ver, cántate la primera canción que compusiste. Que es para una niña en... De la secundaria. De la secundaria. ¿Originario de dónde eres? De aquí, de Tlava. Ah, de la Ciudad de México. De ahí, de los Olivos. De la zona de... De los Olivos. De Tlava, que los Olivos, bueno, pues a ver. Y entonces, ¿la niña supo que le habías compuesto esta canción? Sí, íbamos compañeros. Bueno, íbamos en la misma escuela, en la secundaria. O sea, estabas chiquillo, 12 años. Yo tenía 13 años. 13 años. De hecho, cuando yo empecé a tocar guitarra y a cantar, fue en la primaria, y cantaba con el mestre de la primaria, imagínate. Sí, cuando yo le cantaba canciones de Juan Gabriel y José José, él me cantaba de... De los Beatles y todo eso. Pero pues yo imagínate, chavito, de 11 años, en la primaria, en sexto, cantando. Bueno, de ahí viene la secundaria, conozco a la niña. ¿Cómo se llama? Y empiezo a componer mi primer tema. Bueno, si me está viendo. Bueno, aquí ya no es una niña, pero... Se llama Erika. Erika. Bueno, ¿y cómo se llama la canción? Este... Con una rosa. Órale. A ver, Erika, con una rosa para ti, de parte de David Cruz, en Así la compuse. Venga, maestro. Me llegó el amor, por primera vez. Te quiero tanto, no te puedo perder. Con una rosa, te diría que te quiero, tanto, pero ya es muy tarde. Tienes otro amor, y no sé qué hacer. Siento que voy a llorar, todo por ese amor. Con una rosa, te diría que te quiero, tanto, pero ya es muy tarde. Con una rosa, te diría que te quiero, tanto, pero ya es muy tarde. Bueno, este... Oye, David, pues Erika, ¿tenías otro amor? Tan jovencito. Sí, bueno, la realidad es que, pues, es cuando uno está empezando a descubrir el amor. A ver, deje su guitarra aquí, maestro, para que platiquemos un poco más. Claro, claro. La pregunta obligada, ¿por qué en ritmo de cumbia? ¿Qué te motivó para que hicieras esta canción con ese ritmo? Ahí, ahí está. Mira, lo que pasa es que, este... Yo... Bueno, mis hermanos tienen un grupo. ¿Son mayores tus hermanos? Sí, yo soy el más chico de mis hermanos. Tú eres el más chico. Entonces, este... Pues, tienen un grupo musical en el cual empezaron dos ellos primero. Ok. Y, este... Y, este... Y ya después me hablaron a mi hermano, a otro hermano y a mí. Y, este... Y, entonces... Eh... Pues, no sé, se me dio así como que... Eh... Quiero componer algo para el grupo. Este... Y como, pues, era grupo de cumbia. Y, dije, no, pues, voy a componer algo para el grupo. ¿Siempre se ha llamado el grupo como se llama hoy o tenía otro nombre? Tenía otro nombre. Se llamaba Caos Show. Caos Show. Sí, pero la verdad es que, por problemas de registro y todo eso, siempre ha habido ese tipo de casos. Y no pagamos el... Bueno, más bien se les ha de haber pasado registrar a tiempo el nombre y salió el otro que se llama Caos, ¿no? Radio Caos. Sí, sí, claro. Que fue el que se puso a olir. De hecho, nos hablaban a nosotros Radio Caos, este... Caos en los brazos de Morfeo. Oye, muchos que sí podíamos ocupar el nombre de... Que sí podían ocupar el nombre de Caos. De Caos. Y, este... No lo registraron. Y, pues, le dijimos, pues, adelante, pues, bueno, somos famosos. O sea, ¿para qué nos, este... nos quita, ¿no? Pues, adelante, úsenlo. Oye, qué generosos. Pero lo que pasa es que en ese momento estoy seguro que no sabían la implicación que tiene cederle el nombre a alguien y después te cuesta a ti un trabajo espantoso. Claro. Y hoy por eso se llaman K3C. K3C. ¿Y qué significa K3C? Grupo K3C, la realeza de la cumbia. Ah, ¿verdad? Eso, bravo. En el lugar. Y, este... ¿y qué significa K3C? ¿Qué son los tres hermanos? Sí, mira, este... le pusimos K... no quisimos dejar este... porque antes era K2C con C. Después, si había otro con C, le pusimos K con K. Entonces, este... dejamos la K de caos. Este... tres de tres hermanos, que nos quedamos tres, éramos cuatro, y nomás nos quedamos tres. Ok. Y le pusimos K3C de... el apellido de nosotros, que se llama Cruz. Cruz. Ok. K3C. Y, este... antes le habíamos puesto K13-210, el código postal de la casa. Pero dijimos, no, ¿cómo? El grupo código postal, este, estaría bueno, ¿no? K13-210, si no, pues, este, baby religious, o qué onda, ¿no? No, o sea, es que este, pues, algo que signifique, ya... Mejor hay que mocharle K3C, K13, sí, pero K13, ¿por qué? Ya dice mi hermano, ah, mejor este... tres. De tres hermanos. Y, este, y la dejamos la K, el tres, y C de Cruz, K13. Ah, pues, órale. Pues, a ver, veas que hubo siempre muchos grupos que abreviaban ya, este... No, hombre, sí, que AK3, o no sé qué. Bueno, pues, capaz de la sierra también se tuvo que cambiar, ¿no? Sí, así pasa, en esto, el tipo de cosas. Entonces, digo, hemos pasado, Tego, por infinidades en la agrupación, experiencias, robo de equipo, ya sabes que se les da a la gente hacer la malora y sufrimos mucho. Claro. Vamos a regresar con Erika. Erika, ¿cómo le rompiste el corazón a este muchacho? Pero no soy a poner celosa, Paola, ¿eh? Que está bien, está bien. Bueno, pero eso fue antes. O sea, lo que no fue en tu daño, digo, en tu año que no te haga daño. Este, o sea, que desde chavito empezaste tú a tener esta intención de escribir. Y alguna, aparte de tus hermanos, atrás, ¿no tenías a alguien que, o su papá, o algún familiar que estuviera vinculado a la música? Sí, no, es muy extensa todo eso. O sea, que viene de generación en generación. De hecho, mi abuelo, mi abuelo, ¿verdad? Mi abuelo, este, era mariachi de, ¿de quién te crees? ¿De quién? De Lucha Reyes. ¿De Lucha Reyes, tu abuelo? Abuelo. Guau, qué interesante. Entonces, este, mi mamá, pues, también tenía una bonita voz. Ah, mamá, pues, le gustaba mucho el rey, mucho, cómo cantaba Lucha Reyes. Ok. Y este, y cantaba casi, no igual, pero parecido, pero tenía una voz, mi mamá, tenía un estilito, los falsetitos, no, mamá, cantaba muy bonito. Mi papá le hacía segunda con la guitarra. Ok. Y esas las voces, y muchas cosas, la de por un amor, y así, cosas así. Entonces, ya venía así, ya venía aquí el caminito. Yo, uno de mis hermanos, pues, este, estuvieron en coro de iglesia, dos de mis hermanos, los mayores. Y este, uno de ellos es el que cantaba más bonito, que me iban a llevar a los cantores de Viena y no sé qué. Entonces, ya él empezó, y él fue el que empezó el grupo junto con mi otro hermano. Ok. Y empezaron los dos, y ya empezamos ahí. Y luego ya te integraste tú. Sí. Bueno, pues, estamos hablando de la vida de nuestro querido David Cruz. ¿Y en qué momento empiezas a pensar en que tus canciones podrían ser interpretadas, tanto como tus hermanos, como por otras agrupaciones o por otros artistas? Sí, mira, la cuestión es de que esa carrera, dicen que es la carrera más difícil, la artisteada. Porque hay que invertir para poder ganar tanto tiempo, tanto dinero y esfuerzo. Entonces, este, digo, y para el componer, pues, ya sabes que tú necesitas pagar para que te graben una maqueta, y dices, y si tienes 20, 30, 40 canciones... Uy, se vuelve una inversión altísima. Oye, David, pues, vamos a escuchar alguna de tus otras canciones, pero ahora sí ya vestida con, como lo acabas de decir, con una pista musical. Y, ¿cuál va a ser la primera que vamos a escuchar? Me parece... Me dices que le compusiste una canción a la hija de... A mi hija. A tu hija. Se llama Mi niña bonita. Tu niña bonita. Este, sí, porque, este, es muy larga mi vida, pero, este, cuando ya me dejaron ver a mi niña, este, pues, de chiquita, de casi tres años, cuatro años, pues, este, le estaba comprando una canción, este, chiquita y todo, no se la terminé porque, pues, me la quitaron y ya sabes. Y antes de nacer, ya le estaba comprando la canción Mi niña bonita. O sea, pasa el tiempo y ya, pues, me casé y todo. Y, este, y, y, pues, la busqué y la busqué y la busqué. Y, este, y ya terminé la canción, le grabé la canción. Y en esa canción sí dice su nombre, que se llama Angé. Y, Angé, tú eres muy hermosa, eres dueña de mi corazón. Y, nada más le di la, el, ese, ese disco, ya después ya le cambié, este, normal, sin nombre. Sin nombre para que fuera más universal, ¿no? Lo tiene. Ajá, entonces dije, no, pues, es para. Fue decir, no, pues, sí, ¿quién es Angé, no? Entonces, así ya para que la, el que la quiera cantar y grabar, pues, bueno. Ahí está. Sí. Bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos Mi niña bonita con David Cruz en Así la compuse por Anesma Networks? Para aquí, mi niña bonita. ¡Aplausos! 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 Muñequita linda, de ojos bonitos, me das mucha ternura y me das mucho amor, voy a hacerte feliz. Eres tú mi vida, eres tú mi amor, pequeña de mi vida, hoy vivo por ti, voy a hacerte feliz. Eres un amor, eres dueña de mi corazón, eres mi unicornio, contenta y feliz. Mi niña bonita, dueña de mi corazón, doy gracias a la vida por tenerte a mi lado y ser muy feliz. Para ti, con mucho amor, mi niña bonita, también para mi otra niña. Para ti, Paola, con mucho amor. Eres una diosa, dueña de mi corazón, eres mi unicornio, contenta y feliz. Mi niña bonita, dueña de mi corazón, doy gracias a la vida por tenerte a mi lado y ser muy feliz. Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré, voy a hacerte feliz. 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 Yo te amaré, yo te amaré, voy a hacerte feliz. Oiga, mi David, pues tiene usted una vida medio intrincada, me dice las cosas a medias tintas, no le entiendo. O estoy chismoso, no quiero saber más del asunto. Si ya me han dicho dos, tres personas, me dicen, oye, mejor por qué no haces un libro. Haz un libro y vas a ver, y cuentas y entretienes a la gente. Ah, pues no está mala idea. Así es, a ver, entonces, ¿tienes a la niña con un...? ¿Era tu esposa o se juntaron o qué? Platícame. Pues tuvimos una niña, tuvimos un romance. Un romance. Porque andaba con una chica donde nosotros tocábamos ahí, un bar. Era el bar familiar de su familia, con la que andaba, con la chica, con la mamá de mi hija. Entonces, pues, tuvimos a la niña, a Angé y todo. Nada más de que, pues, no nos casamos, este... Pues, pasaron tantas cosas y fue cuando empecé a conocer a la que me casé, con mi esposa. Con tu esposa. Que ahorita ya estamos en plan también de lo que todavía te imaginarás. No me lo imagino, pero tampoco lo pregunto porque no soy tan chismoso. ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué, mi hermano? O sea, se me hace que eres ojo alegre, ¿o no? Y bueno, y con... No contestó. El que calle otorga, ¿eh? El que calle otorga. Fíjate que era. 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 Ya, tiempo pasado. Ya no, Paola, ¿eh? Si no vas a ir a... Y ya va con lo que sigue, bueno. Este, no, ya no nos vamos a meter en la vida personal porque esa es muy tuya y mejor vamos a regresar a la parte del ambiente hambrístico, como dice nuestro queridísimo Fausto, Roberto Fausto. Roberto Fausto. El ambiente hambrístico, dice. Ahorita tú lo decías, no es nada fácil, ¿verdad, este ambiente? No. ¿Cómo llegas a la Sociedad de Autores y Compositores de México? Mira, después de tantos años de seguir componiendo y todo eso, y este, y luego a veces te encierras en que no sabes, porque pues como ya estás casado, y entonces sí que córrele para acá, que córrele para allá, y estás en un círculo familiar, entonces ya no creces como lo que eres, que soy yo, o sea, compositor, este, cantante, este, pues, con el grupo, este, y querer hacer, este, todos los proyectos que tengo, y todo eso, pues, pues, ahí, como que me vea como que de esos perros ahí, todo aplatanado, y así como que, pues, no, hasta que ya, pues, tenía que pasar lo que tenía que pasar, y, este, y, pues, me separé, y, este, y empecé otra vez, dije, no, pues, ahorita es cuando, empecé a decir, no, y me siento así, libre, bum, bum, y empecé, y fue cuando me metí a la Sociedad de Autores, y, este, y quería grabar, y hacía maquetas, y les decía a mis hermanos, vamos a, a grabar maquetas, vamos a grabar esto, vamos a hacer esto, tengo un proyecto, fíjense, ah, fue que empecé con el proyecto de K3C. Sí, también la, eres inquieto, una revista que manejas, y demás cosas, ¿no? Sí, entonces, esas inquietudes, digo que, es el proyecto que fue con K3C, que también les dije, ay, ¿cómo ven este proyecto? Y así, así, y empecé, este, y empezamos a grabar, este, un disco sencillo que se llama Lucecita de Amor, este, que se la había compuesto a mi esposa, ya no se la compuse, ya no se la compongo, entonces, este, bueno, se la descompongo, pero esa Lucecita de Amor, y Amor Infiel, fue cuando la compuse, o sea, las dos se las dediqué a ella, pero, este, pues pasó, y sacamos otro disco. Esta de Amor Infiel, no es la que está, la que cantaste en Reventón Musical. No, esa no, es este, Eres Mi Vida. Ah, ese es Eres Mi Vida. Pero, este, sí tenemos grabaciones de Amor Infiel, y Lucecita de Amor, también, con otro proyecto, en, con otro, este, en otro estudio, este, donde las grabamos, porque ya, ya tenemos otro. Ok. Y los que vienen, porque, verdad, es que así cambias de compañía, o cambias de eso, y... Este, esta carrera es de estar activo todo el tiempo. Ay, la revista que me decías. Sí, la revista, tienes una revista que a mí me ha sacado algunas notas en tus revistas. Sí, mira, este, conocí a Roberto, Roberto, este, es un muy buen amigo mío, y me invitó, y, hola David, y también me veía inquieto, y, ¿cómo ves, este, este, si sacas, órale? Sí, y hice la primera revista, que salí en la primera, en otra, y otra, y, este, y la otra que, la última, que fue que... Por ahí nos vimos en el cumpleaños de Martín Urieta, también sacaste algunas notas, ¿no? Sí, entonces, ahorita, este, vienen nuevos proyectos, y donde voy a aplicar todo, también, los proyectos, y, por todo, también, la revista, y ese tipo, y ya, digo, lo que se tiene que decir, y, ¿sabes qué? Y, así, así, Roberto, ah, pues, órale, no, pues, ya, entonces, ya se edita, y pum, 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 y ya, pero se dice todo, de todo a todo. Perfecto, oye, regresemos a la música, ¿cuál sería la siguiente canción que nos vas a interpretar? Ah, pues, dijimos, este, la de Mi Niña Bonita. Ya la cantaste, es. Ah, ya la canté, pues, sí. Ah, bueno, con razón, con razón cambia de mujer, se le olvida que tiene mujer, y dice, ah, esta me gusta, estoy comprometido, no, ¿verdad? Ah, ya está, se puso rojo acá. Híjole. Este, la segunda. No, Paola. Paola, por favor, no hagas caso, todo lo que estamos platicando. Está en Guadalajara, es de, en Jalisco. Está en Jalisco, en Guadalajara. En Margarita, para ser exactos. Ah, bueno, pues, le mandamos un saludo. Bueno, vamos a ver. Amor de lejos, es amor difícil. Sí, pero, ¿y qué quedamos con los valores y principios? No, está bien. Respeto, está bien. Ah, el respeto y todo eso. No, no, no. Sí, aunque estemos lejos, mira. Me respeto. Está bien. Ahí está. Me parece perfecto. Así no le vamos a ver. Bueno, la siguiente canción, ¿cuál es? Recordando tus caricias. Recordando tus caricias. ¿Cómo sale, cómo surge esta canción? Bueno, esa canción se la dediqué a la mamá de mi hija. Paola, bueno, es tiempo pasado. Así es. Sí, sí, es que dicen que todos los compositores que yo veo que todos explican el por qué dicen que son vivencias los que tenemos. Entonces, nos inspiramos precisamente de esas vivencias que tenemos, esas experiencias, ya sea con personas, hasta con un perrito, o sea, todo tú, las ideas, hasta si tú hablas y dices unas cosas bonitas, se me quedan y ching. Sí, todos hemos escuchado algo así y sacamos cualquier cosita que veamos unas letras bonitas o no bonitas o a lo mejor, pues, de parranda, lo que tú quieres. Pero siempre tiene que... ¿Cuántas canciones de diferente construcción literaria se han hecho y que hablan de situaciones que vivimos cotidianamente? Sí, fíjate que una vez, ya he platicado con un amigo, porque yo soy muy romántico, el grupo es muy romántico, somos bien románticos nosotros, nos dejamos querer nosotros. Y somos bien vanidos, no, somos, ya sabes, la artistía y nosotros también. Entonces, me decía, oye, sabes qué, pero ahora, ¿por qué no está que está de moda? ¿Por qué desde tanto amor y amor ahora busca algo que hable de sexo, de algo diferente? Pero, y ya empecé, dije, ah, pues sí, pues ya mucha gente le vale decir, este, pues, entonces yo empecé a mis canciones, una canción que se trata, que cuando nos aceitemos, tú y yo, y no sé qué, y cositas así, que digo, ay, no manches, me paso, me paso de grosero, de cochino, ¿no? Pero es lo que pega, muchos hasta mientan maizers, y, pues, lo que está. Bueno, pues, pero bueno, hay para todo, ¿eh? Hay para todo. Vamos a escuchar esta canción, preséntala, mi querido David. Bueno, pues esta se llama Recordando tus caricias. Vámonos. En Así la confuse por Anesma Networks. Recordando los momentos cuando éramos felices y contentos, Tú y yo, de los ratos que pasamos juntitos, era inolvidable para ti, para ti y para mí. Y tu risa y tu manera de caminar, era tu personalidad. Fuiste mi vida, lo más hermoso y maravilloso de este mundo, nunca te podré olvidar. Y ahora, amor mío, llorando estoy, recordando tus caricias, recordando tus caricias, Y llorando estoy, recordando tus caricias, recordando tus caricias, Y llorando estoy, recordando tus caricias, 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 recordando tus caricias Tuviste mi vida lo más hermoso que nunca más te podré olvidar Y ahora, amor mío, llorando estoy Recordando tus caricias, recordando tus caricias Llorando estoy, llorando estoy Recordando tus caricias, recordando tus caricias Llorando estoy Bien, mi estimado David, pues a seguir trabajando mucho con la agrupación Ojalá y sigan teniendo este impulso Que los sigan invitando a diferentes espacios en donde puedan promover su música ¿Cómo encontramos a David Cruz y a su agrupación en las plataformas digitales? Pues ¿Cómo se llaman en Facebook? A ver, para empezar de Facebook estoy como David Cruz David Cruz David Cruz Ok, ese es como el artista, compositor Sí, como compositor David Cruz ¿Y el grupo? En el grupo también está como grupo K-13 K-13 Grupo K-13 ¿Pero están separados? Sí, K-13 Ok Ok, muy bien Para que los escuchen, escuchen su música Y pues también tengas mayor ámbito de reproducciones, ¿no? Sí Lo que hiciste de esto es que la gente escuche el trabajo que se está haciendo En TikTok estoy como David Cruz Muy bien 8370 David Cruz 8370 ¿Qué eres del 70? No, no, sí me pusieron 8370 Yo no lo quise relacionar así, pero Pues cámbiale el nombre Pues cámbiale el nombre y ponlo como tú quieras Bueno, sí, pero bueno, así se quedaría Bueno, ¿y se puede saber qué edad tienes, mi querido David? Híjole Híjole, no puede ser No puede ser, es más vanidoso este muchacho Mejor que se quede así Que se quede incógnita Muy bien, nos vamos a despedir con qué canción Bueno, esta canción Este Se llama No te necesito ¿Cómo surge esta canción? Pues ¿Y a quién está dedicada? ¿O es nada más así? Pues A Bueno Mi esposa A la que A la que Pues ya Pues no te necesito O sea, pues ella decidió irse Ajá Ella decidió irse Yo no me fui, eh O sea, yo Es la que se llevó a tu hija No te dejaban verla Y si estaba viendo el programa Y si llega a ver el programa Y todo eso, pues La realidad es la realidad Y pues Yo tengo que crecer como Persona Como Este Artista O Me decías No te dejaban ver a la niña Por un espacio de tres años Más o menos O Con la mamá de Sí De mi hija Sí Sí No dejaron ver Hasta después ya Pero esta no tiene que ver con la Con la de no tenerte esecito No, esa no Ah Es que ya tengo una revoltura ahí De muchachas Este Entonces Con la que Tuviste a tu hija No te casaste Ya recordé Y con la que si te casaste También se separaron Y pues En la ruptura Tú le dices Sí Te compongo algo Que se llama No te necesito Tuvimos a mi hijo Si vi a mi hijo también El programa Luis David Ajá Lo amo con todo Mi corazón Sí Porque a veces piensan Que no amamos a los hijos Las mamás Ajá Ya les vale No, si me importa mucho Y lo amo Es mi vida también Ajá Y este Es mi corazón Y o sea Si ve el programa Pues Que vea que si amo Mucho a mi hijo Claro Este Él ya tiene 16 años Ya Ya está en la prepa Y todo Y pues Ya es un nombrecito Ya tiene novia Ya tiene novia Y entonces Pues ya Yo creo que ya sabe De qué se trata la vida Y este Igual Me ama Cuando me habla Nos hablamos Hola mi vida Hola mi amor ¿Cómo estás? Te amo Yo también Papito Yo también Órale hijo Ahora hasta ahí Ya lo que piensen los demás Ya es otra cosa Pero Yo estoy bien con mis hijos Con Angé Me ama Me quiere también ¿Qué edad tiene Angé? Angé Ella tiene 25 Oye pues bien chavito Que te aventuraste En la vida No Ni tan chavito No nos quiere decir su edad Pero ya está revelando Algunos datos Sí Es que somos tragaños Mis hermanos y yo Este Y pues mejor nos quedamos Que la gente se quede con eso De tragaños Ah bueno Está muy bien Ya que diga Ah pues yo le calculo tal tal Pero pues que más o menos Hagan las cuentas No pues ahorita ya hice Ya hice mis cuentas Ya hice más o menos mis cuentas Pero bueno Sí Aquí tenemos a David Que pues se va a despedir Con esta canción Que se llama No te necesito Y pues te deseo Todo el éxito del mundo Síguele Porque esta es una carrera De mucha disciplina De mucha constancia De paciencia Y de resistencia ¿No? Muchas gracias amigo De veras Y gracias por invitarme A tu programa Está muy padrísimo Este programa Y la gente que lo ve Pues no sabe Qué es lo que nosotros Para hacer esas canciones Qué es lo que pasamos Claro Tantos experiencias Este que tenemos Vivencias Este amores Amores Rupturas Chillamos ¿No? Nos ponemos Pues invitan Bien pues David Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y pues queridos amigos Los esperamos la próxima semana Con más de Así la compuse Gracias hermano Que Dios te bendiga Amigo Saludos a los muchachos De K3C Que tengan mucho éxito Y bueno pues este fue El programa Así la compuse Para todos ustedes Hasta la próxima Se quedan con No te necesito De David Cruz Porque me amo Soy feliz Te quiero mucho De todas partes Yo que me creí De todas tus mentiras De tus falsos sentimientos Ay qué corazón Tan duro El tuyo Daño más me hicieron Cuando tú me dijiste Que andabas Con otra persona Qué mala suerte tuve Pensando que eras buena Otra en tu lugar Fíjate que no te necesito Como dice por ahí Para que veas mi chula También los hombres Tenemos derechos Yo que me creí De todas tus mentiras De tus falsos sentimientos Ay qué corazón Tan duro El tuyo Tus malas Me hirieron Cuando tú me dijiste Te andabas Con otra persona Qué mala suerte tuve Pensando que eras buena Otra en tu lugar Ya quisiera estar Conmigo Yo no te maldigo Ni te juzgo Ni te digo No me déjame Ya no quiero estar Más contigo No te necesito Si pensaste Que te iba En tu lugar Ya ves Ya ves Ya ves que no es así Ya ves Que no es así Nunca te quedo Te necesito No te amo No te necesito